No soy un asesino, estoy arrepentido, era su vida o la mía, lo dijo el panadero que mató a un adolescente de 17 años que junto con otros tres jóvenes intentó robarle la camioneta. Ocurrió en la localidad bonaerense de Rafael Castillo en el partido de La Matanza. Allí estaba Gerardo Caivano junto con su hijo adolescente en la camioneta cuando dos jóvenes bajaron de un automóvil, intentaron sustraerle su vehículo. Le disparó el comerciante con la misma arma que tenía el atacante. Los vecinos de la zona intentaron entonces linchar a otro de los sospechosos. Se trata de un menor de 16 años que justamente había participado del intento de robo y este es el momento en el que dos de los jóvenes, eran cuatro en total, escapan del lugar. Por eso la policía está ahora en la búsqueda de estos dos prófugos que habían llegado hasta allí en un automóvil que según el video nos está mostrando, escapa del lugar. Son los responsables del hecho delictivo que se dieron a la fuga tras la muerte de uno de ellos que había participado del intento de robo a Gerardo Caivano. Gracias.